Bueno, sí, mirad, me voy a lo de Pedrerol porque lógicamente a Pedrerol le está cayendo la del pulpo, efectivamente, como dicen aquí, porque al final él es el responsable del programa en el que se han vertido semejantes opiniones. Y en cierto modo la gente le ve un poco como responsable, ¿vale? Como responsable del ajo y el de estar ahí en medio y el de hecho no haber dicho nada acerca de todo lo que está sucediendo, que lógicamente es lo suficientemente grave como para que se lo pensara. Y evidentemente en este sentido la gente quiere una explicación, ¿vale? Quiere que se vea si efectivamente el presentador ha tenido o tiene alguna responsabilidad y sobre todo si toma alguna medida al respecto, porque si no lo hace es cuando realmente va a haber problemas, ¿vale? Si Pedrerol opta por la callada por respuesta, entonces es cuando realmente van a tener un serio problema en términos de popularidad. Porque al final la gente sabe cómo es el chiringuito, pero creo que hay determinadas líneas rojas por las que no están dispuestos a pasar. Y en este sentido creo que Pedrerol debería hacer un poco examen de conciencia y decir, vale, mira, nosotros somos el chiringuito, pero sí que es verdad que en este sentido creo que nos hemos equivocado un poco y deberíamos rectificar un tanto, ¿me entendéis? Y a partir de ahí decir, bueno, vamos a intentar relajar las cosas, pedir perdón, que todo se calme un poco y a partir de ahí seguir mirando hacia adelante, seguir dando noticias y tal y cual, que a la gente le gusta en general. Pero creo que con esto se ha ido un poco lejos y se ha perdido comba, ¿vale? Así que en este sentido sí que creo que Pedrerol debería hacer algo al respecto, ¿vale? Sí que debería hacer algo al respecto, por lo menos ya digo un pequeño perdón o unas disculpas públicas, creo que no vendrían desde luego nada más, nada mal. Pero en este sentido yo no sé, no me puedo fiar porque al final Pedrerol es como es, ¿vale? El programa es lo que es y sinceramente no esperéis nada más allá, ¿vale? No, no esperéis nada más allá porque al final es que como digo, es que son como son. O sea, tú no puedes tampoco pretender que ahora el chiringuito se vaya a poner a pedir disculpas prácticamente por nada. Así que bueno, pues en ese sentido veremos a ver.